Bueno, para muchos colores, evidentemente, claro, cada uno tiene... No, yo digo que es cierto, políticamente es cierto, pero te digo que el obrero está por encima de todo, hay que defenderlo a muerte, sea de Transilvania o sea de donde sea. Si hay una posibilidad de salvar vidas, ahí tiene que estar el Estado respondiendo. Pues muy bien. Pero sí que es cierto que independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que defienden en esta letra... Es el tema del año también, claro. Lo cantan de maravilla, es lo que quería decir, lo cantan de maravilla. A los madraveros de Barbate y de Conil también se les podía cantar tres o cuatro por un río. Pues sí. O todavía no se ha cantado, por lo menos yo no los recuerdo ahora mismo. Porque viven de, además de un atún que ya ni siquiera hay aquí. Que les encanta a los japoneses. Claro, claro, claro. Hoy hay dos comparsas de Barbate, a ver si alguna... Se acuerda. Hay una letrita de sus almadramas, ¿no? Me imagino que sí, porque es un tema que también lo necesita. Bueno, pues se sitúa el coro, el batallón de la libertad, a la ira por la tanda de cuplex. Continúan haciendo tipo y nos callamos. ¡La playa es para la zeta y no para las paletas! ¡La playa es para la zeta y no para las paletas! Los hippies somos muy libres y naturistas. Y cuando vamos a la playa somos nuditas. Por eso queremos hacer manifestaciones y a que les salga de los cojones, porque lo tenga siempre a la vista. ¡La playa es para la tanda de cuplex. ¡La playa es para la zeta y no para las paletas! ¡Gracias! ¡Muantos bien! ¡Muantos bien! ¡La playa es para la zeta y no para las paletas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.